Cante mi amor, si aún sigas siendo mía, si me tomaras, para sacarte de mi amor, en dos minutos me dirás adiós, pero sé, si aún sigas siendo mía, si aún sigas siendo mía. Si aún sigas siendo mía, si aún sigas siendo mía. No, 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 no. El monumento y el flaco. Bueno, acá está el monumento con el flaco Ferrari. Luzango presente en Rosario 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 Luzango presente en Rosario